Campeonato Provincial de Clubes, es el primer evento provincial que tenemos en el calendario, un evento importante con 335 gimnastas participando de los niveles 1 al 5. Agradecemos también a la Municipalidad y a la Rural por la sesión del predio y bueno, trabajando en el desarrollo de la gimnasia y apuntando al desarrollo y al alto rendimiento. Un torneo donde participan gimnastas desde 6 años de edad, así que sí, hay muchas, que es el primer torneo que hacen y el primer torneo del año para todas. El próximo torneo que tenemos es en San Jorge y es del 9 al 11 de mayo. Un gran número de gimnastas, el año pasado participaron más de mil gimnastas en todo el año. La modalidad, bueno, el primer torneo es un torneo provincial de clubes donde las habilita a participar de un torneo regional o nacional de clubes y después durante el año participan de 3 torneos selectivos provinciales donde clasifican a su torneo regional o nacional federativo. Tenemos 75 instituciones afiliadas de toda la provincia, de todas las ramas, porque nosotros abarcamos la gimnasia artística femenina, la gimnasia artística masculina, la gimnasia rítmica, gimnasia de trampolín, la aeróbica y el parkour. La gimnasia en sí es un deporte que nosotros consideramos base en la formación del chico, desde edades tempranas con la coordinación hasta después seguir en la competencia normal o en el alto rendimiento. Nosotros abarcamos todas esas etapas, consideramos importante el desarrollo y la atención del gimnasta en cada momento de su evolución. Desde la base tenemos gimnastas representándonos en selecciones nacionales, como en el caso de la masculina, la femenina, participando en Panamericanos. Hay una chica ahora, Emilia de Rafaela, que estuvo en una gira por Japón y por China, que es nuestro futuro en la gimnasia. Hay chicas de rítmica también compitiendo ahora en una liga europea, en un circuito. Tenemos gente de parkour también que ahora va a participar en un Panamericano. Estamos ahí en todos los ámbitos y bueno, apoyando. Muy bien, comenzó el día viernes, finaliza mañana domingo. Correcto, sí, sí. Ayer la prueba de aparatos y sábado y domingo el desarrollo de las competencias.